Aplausos Espera, aun la nave del olvido no ha partido No condenemos al naufragio lo vivido Por nuestro amor, por nuestro ayer yo te lo pido Espera, aun me quedan en mis manos primaveras Para llenarte de caricias todas nuestras Que morían en mis manos si te fueras Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera, aun me quedan alegrías para darte Tengo mil noches de amor que regalarte Te doy mi vida a cambio de quedarme Espera, no entendería mi mañana Si te fueras Y hasta te admito que tu amor me lo entieras Te adoraría aunque tú no me quisieras Espera un poco, un poquito más Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Espera un poco, un poquito más Te moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Un poquito más Memorías y demás Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Memorías y demás